...buscan a dos prisioneros que escaparon de una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Los subjetivos, aquí ven el de la mano izquierda, son dos joyitas, el de la mano izquierda le dio 22 balazos a un oficial y lo mató. El otro mató a su jefe y lo descuartizó. Bueno, se escaparon de esta forma, estuvieron excavando un sofisticado túnel por el cual escaparon sin que nadie se diera cuenta y los están buscando porque se les considera de alto riesgo, extremadamente peligroso. Nos están ofreciendo 100 mil dólares para quien dé con el paradero de ambos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.